Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña Poseído por el limbo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la bailan, y la gozan, y la cantan Y dice deje, deje, deje ver tu, deje ver este Y una guxa, deje, deje ver tu, deje ver este Y una guxa, deje, deje, deje ver tu, deje ver este Y una guxa y el DJ que es el �こう No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rata, faria, afro, gitano Y donde más no va un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la tanda Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Ananana, 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 ananana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!